Cacá ya está con nosotros. Cacá, ¿qué tal de su viaje? Bueno, es un poquito largo, pero ya estoy acá, tranquilo. Ahora voy a descansar un poco y ya he preparado para empezar. La mujer... Tienes hijos, ¿verdad? Sí, tengo un hijo. Y la mujer y el hijo se quedaron en Brasil. Y ahora, estos días, cuando arregle todo por acá, ya van a venir. Y tu segunda etapa en Gran Canaria, ¿no? Pero ahora en la universidad, antes en Las Palmas, y ahora en la universidad. Sí, en una segunda etapa, una otra historia. Espero poder estar ayudando a estar jugando bien los partidos y ayudar al equipo, que es el principal motivo que yo vine acá. ¿Te hace ilusión volver a Gran Canaria? Sí, la verdad que sí, porque acá fue un lugar donde me ha gustado mucho vivir, a mí y a mi mujer. En la época no teníamos hijos. Y dejamos muchos amigos acá. Entonces, cuando apareció la oportunidad de volver, ya pensamos muy rápido y decidimos por venir, porque nos gusta mucho la isla y la gente de acá, para mí, es impresionante. Entonces, estoy muy a gusto acá. ¿Cómo estás físicamente? Estoy bien. Es claro que necesito hacer entrenamiento junto con los demás, porque seguro que ellos están mejor que yo, porque vienen en competencia, ¿no? Pero yo vengo bien, estoy tranquilo, pero tampoco tengo miedo de trabajo. O sea, si hay que trabajar más, se trabaja y se pone a punto de jugar con los demás. Sí, porque creo que vienes de finalizar una liga allí en Uruguay, ¿no? Sí, en Paraguay. Línea determinada, pero el último mes no jugué, entonces un poco más de tiempo sin jugar. Pero yo creo que el más importante ahora son las ganas que tengo, entonces eso no va a molestar en nada. Yo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas y espero el más rápido posible estar trabajando junto con los demás. Se comenta que has tenido una pequeña lesión. Sí, he tenido una lesión, es verdad, he tenido una lesión. Pero la lesión que he tenido ahí en Paraguay, ellos trataron como si fuera una otra lesión, y yo no veía mejora, entonces tuve que ir a Brasil a consultar a un médico de mi confianza. Y llegando ahí el médico me dijo lo que tenía, y ahí desde que me dijo el médico, en tres semanas me puse bien. Pero ahora ya no siento nada, estoy bien. Estaba entrenando en Brasil. Pero tranquilo, ya con la cabeza puesta en lo que es los partidos y llegar entre los cuatro primeros. ¿Tiene bien este peso? Sí, claro que ahora son este largo viaje, ¿no? Esos son casi 20 horas volando, eso es complicado porque no comes bien, tienes que comer cosas que no son buenas para el cuerpo, ¿no? Pero eso en dos días ya se baja y yo la verdad que estoy muy tranquilo. De la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿algún amigo, alguno por aquí en Canarias, hacía bote pronto? ¿Quién recuerdas ahora? No, acá en Canarias yo tengo amigos, claro, pero Ismael es un amigo mío, ¿no? Porque Ismael, yo jugué con él en Salamanca antes de jugar con él acá en Las Palmas. Entonces es un amigo que siempre que está en un equipo yo voy y nos conocemos bien, nos entendemos bien. Es un amigo que tengo en el fútbol, el Tino Luis, que es el entrenador, fue mi entrenador en Las Palmas. Y los demás jugadores de la universidad no conozco de hablar y eso, pero conozco cómo, porque jugué contra ellos, sé quién son, sé la calidad de ellos y estoy bien acá y espero que me reciban bien. ¿Y de Unión Deportiva de Las Palmas, que aún estén por aquí, hay alguno? Es que yo no miré más, pero creo que cambió algunos jugadores, pero creo que hay uno o dos jugadores que están jugando aún, pero no tengo visto los jugadores que están jugando y eso no lo sé. ¿Tú recuerdas aquel pase que te dio Aitame que marcaste el gol a la universidad desde lejos? Sí, me acuerdo. Eso tengo grabado. Todos los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas y los de la universidad lo tenemos grabado, aquel gol. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? ¿Qué recuerdas? La verdad que me recuerdo bien la posición que estaba yo, lejos de la portería y el punto de vista solo tengo yo, porque yo viví la jugada y creo que Aitame fue el pase que hizo. La verdad que fue muy rápido. Él controló un balón que venía botando, me pasó, yo controlé con el pecho, giré y disparé a puerta. Tuve suerte, el balón entró y ha sido un bello gol, pero ya es pasado, ahora hay que tratar de hacer goles para la universidad y pensar solo en la universidad. Bueno, mañana creo que te harán el reconocimiento médico y la presentación en San Roque. Sí, espero que salga todo bien. Estoy dispuesto ya a ir y si puedo ya entrenar mañana ya estaré junto con los demás. Pues Kaka, bienvenido y nada, por aquí te echábamos de menos. Vale, muchas gracias y espero que sea todo tranquilo esta nueva etapa acá en Las Palmas. Gracias a ti, Kaka. Chao. Chao,INDO. ¡Gracias!